3, 2, 1 Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Está claro que esta temporada estamos viendo a un Xavi diferente Un Xavi más maduro, con más personalidad, que sabe tomar decisiones Cuando tenía que decir a la cara a Piqué que te tienes que ir, lo hizo Y recordemos que Piqué es uno de los jugadores que más peso tenían en el Barça Y también cuando tenía que decir a Jordi Alba que no puedes jugar, pues lo hizo también Y cuando Xavi tomó esas decisiones, pues se reflejó claramente en el rendimiento del equipo Que es líder sólido, un equipo que parece una roca, a 5 puntos de Real Madrid Atención, bombazo de última hora, terremoto en San Juan de Espí Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club, acaba de informar Que ha habido recientemente una brutal pelea entre Xavi Y una de las vacas sagradas del vestuario Esa vaca sagrada es nada más y nada menos Atención Que Jordi Alba Al parecer, Jordi Alba está muy enfadado con su situación de suplente El echón cara a Xavi en los vestuarios El no ponerle como titular en los partidos del Barcelona Y sabéis cuál ha sido la respuesta de Xavi a Jordi Alba Valde está rindiendo a un gran nivel Y no lo voy a dejar en el banquillo Así de simple Todo indica que Jordi Alba va a abandonar el Barcelona a final de temporada Y el Barcelona va a ahorrar su alta ficha Esto ha sido todo por hoy, amigos culés No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada Pulsar un like, como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre, vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Gracias!